Gente, en esta ocasión vamos a tratar de pasarnos el Plantas vs Zombies Eh, primero nombre Douglas Nalgotas Voy a tratar de pasarme el juego en el menor tiempo posible Así que, 9 y 30, comenzamos Listo, listo, listo La intro, la intro Bueno, eh, tutorial Este es el tutorial Me lo va a pasar literalmente, loco No estoy tutorial, la madre Nada de adelantar, de usar trucos Nada, ni madres Güey, este sí tenía años de no tocar este juego, la madre Que pierdan el tutorial Ay, no, manden ánimos infelices Mira, yo pensé que en el tutorial daban girasoles o algo Nada Asalto final Las madres, se vinieron, loco Mira, no sé si soy yo o este siento que eran demasiado lentos Bueno, nos dieron el girasol Comenzamos bien, gente Spirrun, Spirrun Proporciona sol el girasol No mames, güey Todo el mundo hace la misma de poner girasoles En plan de Vamos a poner uno por acá ¿Por qué los pone así? Porque es el tutorial, la madre Estamos iniciando y ya me están criticando Güey, no jodas ¿Qué más tiene? Mira, una fábrica de girasoles Ay, ¿cómo era el truco del mostacho? ¡Uy, sí, la madre! Les puse bigote, perro, miren Douglas, es mi cumple ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ya está poniendo pesado Ahí viene el primer desgraciado, loco Es que ya no sé qué hacerla, madre Vamos a esperar la horda de zombies Esa es mi sesión de ejercicio por hoy Douglas, verlo jugar me da ansiedad a la madre Presionar asterisco Güey, yo soy muy bueno, la madre Mira, una máquina Relativamente pasado ya tenemos este nivel ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay, la madre, loco! ¡Qué violencia, la madre! ¡Ay, loco! ¡Buenas, vecino! Me llamo Crazy Life El loco David Venía a darte una cosita ¡Ay, la madre! Me va a dar una cosita ¡Qué cosita! Güey, yo siento que en tipo de serios Sí está trastornado, la madre Esto es facilito Yo este me lo sé pasar rápido Comer electrónica, la madre, güey ¡Hey! 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 Yo soy un atleta Un karateka Me llamo Douglas y me gustan Yo creo que vamos bien de tiempo Yo creo que vamos bien de tiempo ¡Ve, miren! ¡Ve lo que les digo! ¡Y ya! ¡Gente, la madre! ¡Listo! Pasamos de nivel ¡Corra, corra, corra! Pongan Furry, Furry, ¿por qué? ¿Cuál guitarra? Miren, ya se está poniendo complicadito Ya están llegando rapidito los desgraciados ¿Cómo que se parece a mí? ¡Cómo que esto se parece a mí? ¡Respeten! ¡Qué alto, flaco y desnalgado! ¡Gente! ¡Nos dieron la grisante! Que tira grisanticos fríos Yo siento que el primer zombie Siempre viene con huevo a la madre Como si lo estuvieran obligando Güey, este yo no tengo gafas, la madre Yo las que tengo son estas amarillas ¡Por todos los gamers, loco! ¡Gentek! ¡Esto está mas chueco que mis partecitos! ¡Respeta, la madre! ¡Cuánto tiempo! Yo los pon... Bueno, el juego los conseguí por ahí gratuitamente No piensen mal Ya, desgraciado, vete ¿Qué es esto? ¡Madres! ¡Una carta, loco! ¡Una carta! Estimado, se sudo ¿Se sudo? Yo pensé que me iba a decirte todo, la madre Una cosa así, re turbia Vamos a ver, vamos a ver cómo vamos viendo el tiempo ¡Uy, madre! ¡Ven que por acá están tirando re pesado, loco! Casi como cubrir toda esta zona Vamos a pasar completo hoy Vamos a ver hasta dónde llego, la madre La cuestión es ganar tiempo La cuestión es ganar tiempo ¡Modo Spirrum, wey! ¡Pasamos, gente! ¡Ay, la madre! ¡Buenas noches, Douglas Naldroth! ¡Ay, la madre! ¡Sabe mi nombre! ¿Cómo? ¡No se puede comer! Ve que tarda más Ve que uno es como que No es tan difícil, pero se tarda más tiempo Vamos a ver hasta dónde llegamos, chat ¡Ve! ¡Loco, ya! ¡No, mamá! ¡Madres, Douglas! ¡Wow! Y este está desgraciado No da un carajo, la madre Toca la máscara La máscara herramienta ¡A la verga! Esto es lo que yo les decía ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! ¡Madres, madres, madres! ¡Douglas! ¡Crezcan, porquerías! Estos dos no crecen Literal, ¿cuánto tarda el hongo en crecerme? No, no, sí ¿Cuánto tarda en crecerme el hongo? ¡Mire, lo ve! Lo vieron cuando creció y se puso grande ¡Ay, no! ¡Ay, no comiencen! No comiencen con... No comiencen con sus cochinadas En serio No comiencen con las cochinadas ¡Douglas, ¿qué hago cuando el hongo de la nada me crece? ¡Ay, son serios, la madre! ¡No, mamá, locos! ¡Bájenle, locos! A ustedes no tiene orden ¡Para mí sí lo tiene! ¡Se los prometo! ¡Para mí sí lo tiene! ¿Conoces el juego del topo y la pala, no? ¡Listo! ¡Dale, Davey! ¡Dale, Davey! ¡Dale, dale, güey! ¡Ay, la madre! ¡Wey, esto está re entretenido! ¡Tommy feliz! ¡Ay! ¡Eso! ¡Corran, corran, desgraciados! ¡Corran rápido! ¡Corran, corran, la madre! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Listo, listo! ¡Uuuh! ¡Wey, frega, broma! Este... ¿Cuántos ítems hay en el juego? ¿Cuántas cositas de estas hay? Bueno, vamos a probar el honguito ¿Y qué? ¡Me comió el hongo! ¿Y qué hace, el desgraciado? ¡Venga, qué es eso, la madre! ¡Me estafaron! Pero, amor, rápido ¡Escapa! ¡Ay, loco, la cámara! ¡Ay, se comió al zombie! ¡Ay, la madre! Pareciera que estuvieran besándose, ¿no? Güey, este... Bueno, ¿cómo sienten que vamos? ¿Cómo sienten que vamos? Cuestión velocidad, tiempo ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! Sigue hablando, estoy por... ¡Ay, cállese, cochino! Mejor... ¡Feliz día del padre! ¡Ay, loco! ¡Este es el mega hongote! Yo más creo que este era el que más me encantaba, loco De todos los hongos ¡Uf! ¡Es la bomba que lanzó! ¡Ay, cállese! ¡Cállese! ¡Ay, no, madres! Lo mismo decía mi amiga, ¿con qué? ¡Eh, pero este es cool! Este es el más grande, la verdad ¡Uy, no, la madre! ¡No les puedo volver a decir nada, loco! ¡Este es desgraciado, madres! ¡Y pasamos! Estimador, cabeza llena ¿Qué es esta madre? Tenemos a todos decesos Esta noche Venga, ¿qué es esto, loco? ¡Bueno, gente! ¡2, 10! Nivel 2, 10, loco ¡Ve, espera, congelador, congelador! ¡Para, madre! ¡La camisa! ¿Cuál camisa? ¿Cuál camisa? ¿Qué? ¿Cómo que es la camisa? ¿La cámara? ¡Sáquelo, saquelo! ¡Ay, cállese! ¡Sáquese, cochiros! ¡Pum! ¡Pum! Saca tu arma secreta No la puedo sacar Solo de noche la puedo desenfundar ¡Ay, pero es en serio, la madre! ¡Estoy hablando del juego! Acá pongamos esta Por acá esta ¡Hueve! ¡Vamos corriendo, loco! ¡No, gente! ¡Vamos, voy a traigar, loco! ¡No, mame, perros! Esta no me la pongan todavía No es que esta cosa así Tarda en valer, madre Venga, pero yo no me pienso Pasar todo el juego pronto Y minijuegos, ¿o sí? Bueno, mames ¿Qué más tienen, loco? ¡Mire, ya! Cuando consigas el café Sacas al hongo ¡Listo, sí! ¡Ay, parió! ¡Calor, ayuda! ¡Uy, parce, sí! ¡Ay, puta, está haciendo calor, la madre! Pero resto, loco, resto, resto ¿Para qué era esta cosa? ¡Pero, pero, pero! ¡Tú, me has tirado la comida del sótano! Ya tengo a... ¡Ay, no jodas, la madre! ¡Pero, mame! Nunca me he sentido tanta emoción jugando esta cosa No sé por qué Yo no estoy tratando de jugar lo más rápido posible Yo siento que me plantas versus zombies Es una metáfora de la vida, la madre Donde... Donde los zombies son como esas negatividades Que nos tratan de perjudicar Y las plantas son ese apoyo ¿Esta porquería qué? ¿Por qué no avisaron, la madre? Mira, esta es de hacia dónde va Este infeliz se nos tragó toda una línea Uy, loco, es que vienen con casco y todo La madre, vienen con armadura de hierro 3, ¿o qué? ¡Qué pendejo! Y puso una... ¡Uy, no, la madre! Y puso una mina Yo soy como animal también ¡Nos dieron las llaves de un auto, loco! ¡Cero kilómetros! De ahí, ¿qué está vendiendo, la madre? Muestra a ver a cómo las vueltas No, maestro Me conviene comprarle otro espacio, loco O esta madre ¡Ay, la madre! ¡Mira esta cosa! ¡Son chiquitincos! Güey, mire este ¡Qué tristeza con las que le tiran! Güey, estos son como jueguitos temáticos, ¿no? Se los pone el juego así como Para tenerte algo diferente, no sé Pero depende ¿Para ustedes esto es grande o es pequeño? Depende de ti que nos hablan ¡Listo, papá! ¡Rápido, la madre! ¡Aprovechenme, loco! ¡Ando modo tryhard! ¡Loco, este me encanta! Güey, este es el chile ¡A mí me encanta el chile! Douglas es fan de los hongos y del chile ¡Van a comenzar, la madre! ¡Picarón! ¿Cómo que picarón? Faltan huevos de quitar todas las plantas ¡Uy, no, la madre! ¡Madre, es bien este desgraciado! ¡Miren, miren, miren cómo funciona esta madre! ¡Miren, miren! ¡Paaah, loco! ¡Me va a dar algo! ¡Güey, estoy jugando bien! ¡Estoy jugando bien! ¡Estoy jugando bonito! ¡Gente, pa' qué carvalas si tenemos plantas contra zombies! ¿En qué el truco sí funciona? Ya tenemos casi toda la línea de girasoles llena, ¿lo ve? ¡Es que a ustedes les estresa verme jugar! ¿Por qué, la madre? Güey, creo que estoy metiendo la pata ¡Tiro que estoy metiendo la pata! ¡Tiro que estoy metiendo la pata! Güey, vamos bien, vamos bien Yo siento que vamos bien ¡No, gente, la madre! ¡Vamos, carajos! Van a echarle doble sentido a plantas versus zombies, la madre ¡No! ¿Qué hizo, animal? Primera línea por acá Y acá cagamos otra tirallizante ¡No, gente! ¡Ya, ya! ¡La cámara, perro! ¡No mamen! Si no se da cuenta Creo que voy a dar cuenta Estoy más emocionado acá echándome la tráiler Querido vivo Hemos oído que habrá una fiesta en la piscina ¡Ay, no mamen! ¡No, mames! ¡Ay, qué era esto! ¿Esto para qué servía, la madre? ¡Para nada! ¡Ay, gente! ¿Saben que antes me llamaban el hombre de la noche? Pues sí Y porque me escondían la niña y asustaba a la gente ¡No, mames! Eso era pervertido, de ahí Eso era raro ¡Mire, es que este hongo tarda mucho! ¡Dale, amor! ¡¿Cómo, la madre?! ¿Pero dónde vienen estos desgraciados? ¡Ah, míralo acá! Pues que miren todo lo que tarda para que se ponga grande ¡Uy, no, loco! ¡Uy, loco! Esa madre es peligrosísimo ¡Ya! ¡No, mames! ¡Pasamos! ¡La cámara, Douglas! ¡La cámara, coño! Pues esta musiquita me encanta la madre ¡Uy, yo a César, así, le tengo miedo a la madre! ¡No, parce! Se va a tragar medio... Se va a tragar medio... ¡La madre! ¡Uy, loco! 4-3, bro Y se está poniendo durito Miren que no llevo tanta planta potente Llevo más que todo plantas ahí básicas Extendible durmiendo ¡Ay, me voy a echar a qué, amor! ¡Urano, qué, la madre! ¡Qué desgraciado! Y se está y me durmiendo ¡No, mames! Este hongo de ayer lo dejó muy cansado ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No comience, la madre! ¿Soy yo o escuché al que huele? ¡Ay, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Virga! ¡No, mames, perro! ¡Mátelo! ¡Mátelo, la madre! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Wee, wey! ¡Esta partida me tomó por surprise! ¡Vamos, mi vida! ¡Aguante, aguante! ¡Mientras aguante, aguante! ¡Wee! ¡Esta noche yo no sé cómo la aguanté! ¡Para eso era el chile, pendejo! ¡Ay, no mamen! ¡Nos dieron un taco, la madre! ¡Has encontrado mi taco mágico! ¡Tengo que recuperar los mil pavos! ¡Bueno, hágale! ¡Wee! Usted como que le jala potentemente a los alucinos Mi amigo Harvey Bueno, no sé Bueno, hágale, hágale ¡Tírela, desgraciado, psicodélico! ¡Pá! ¡Listo, listo, listo! ¡Ah, no! Esto está... ¡Uy, no! ¡Espera! ¿Esta porquería qué? ¡Dispara, estrella desgraciada! ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara, la madre? ¡Oh, jodas, loco! Perdimos una línea entera ¡Vuela, madre! ¡Vuela, madre! ¡Vuela, madre! ¡No! ¡Loco, no! ¡No! ¡Pérdele! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ay, loco! ¡La madre! ¡Joder, loco! ¡Salvadota, mis nalgas! ¡Oh, la madre! ¿Queríamos jugar esto en modo tryhard, wey? ¡Ganamos y no os desean y cómo! ¡Soy tu madre! ¡Ay, loco! ¡No jodas! ¡Este nivel es re épico! ¡Y está relampagueando, wey! ¡Y no hay música! ¿Escuchan eso? ¡No hay música! ¡Uy, no, loco! ¡La madre! ¡Uy, eso está re tétrico! ¡Re perturbillador! ¡Creo que van a perder una podadora! ¡No, la madre! ¡Feliz! ¡No jodas! ¡Perdí una podadora, loco! ¡Gente! ¡Llegamos al techo, la madre! ¡Los tienes hasta en el tejado! ¡Y no, venga, no mames! ¡Una placa! ¡Perdí! ¡Venga, esta mamá cuesta 20 mil! ¡Escucho, usted qué quiere, loco! ¡Estoy tratando de entender algo! ¡Nos sacaron de quitar una línea, la madre! ¡De macetas, esta porquería! ¡Uy, no, no! ¡Vamos re bien, la madre! ¡Motraijar! ¡Metí la pata acá! ¡Aos sí les gusta, simétrico! ¡Felices, la madre! ¡Duglo la simetría! ¡Me han sido en la cola! ¡Uy, ya sé, la madre! ¡Loco, nos dieron el granito! ¡El granito, la madre! ¡El granito, perro! ¡Gente, se viene! ¡Se viene, perro! ¡Y el mega hongo, la madre! ¡Gente, se viene el hongo! Yo juego como si estuviera con rabia, la madre ¡Miren, miren, miren, gente! ¡Ahí viene el hongo! ¡Se viene el hongo, la madre! ¡No se lo coma! ¡Se lo volvió a comer! ¡Se me tragó el hongo, este infeliz! ¡Loco, no me jodas! ¡No jodas! ¡Vamos a valer madres! ¡Loco! ¡Socó a sacar el hongo! ¡Despierta, desgraciado! ¡Pu, la madre! ¡Loco, yo no sé ni cómo juego! ¡Yo sí, destrozé el tejado, la madre, pero! ¡We, soy muy bueno! ¡We, we, 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 we! ¡We, vamos, reviela, madre! ¡Loco, es que no sé, este nivel se me está haciendo fácil! ¡Ya estoy hueveando la madre! ¡Ya no sé ni qué más ponerle al juego! ¡Yo creo que podría pasarse un rastro de niveles con esas estrellitas, loco! ¡No, mami! Debido a su retirada negativa ante nuestras legítimas peticiones de cerebro Queda sobre aviso de que a menos de que colabore se aplicará medidas drásticas ¡No me dijo nada, desgraciado el day! Bueno, gente ¡Se viene, gente! ¡Se viene! ¡We, we, we, we! ¡Este es el último nivel! ¡Usted sí ganó, papacito, no! ¡No jodas, loco! ¡Este está tirando modo tryhard! ¡Bro, bro, bro, my bro! ¡We, we, 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 we! ¡La madre! ¡Tírale a ese desgraciado, la madre! ¡¿Qué es esa madre?! ¡No mames, perro! ¡Mandó a la verga media... ¡Qué pendejo! ¡Si es verdad que este no se congela! ¡Uy, la madre! ¡Está re tryhard! ¡Está re tryhard el tipo! ¡La madre! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Pam! ¡No mames! ¡Ganamos, we, qué felicidad que tengo! ¡Ganamos, we, 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 we!